¿Qué tal amigos? Hace unos meses estábamos presenciando que esta laguna estaba 100% vacía. Como pudieron ver en el video que se hizo muy viral, estaba completamente vacía que pudimos llegar en motocicleta a la isla que está hasta allá al fondo. Que de hecho se puede escuchar y apreciar cómo está la lluvia al fondo, ya no tarda así en llover. Pero hoy en día nos comentan que la presa ya está al 80-90% de su capacidad. Esto nos da una alegría muy padre, porque en serio, nos ha tocado presenciar, nos ha tocado estar en lancha allá adentro. O sea, son cosas muy padres, muy coquetas. Y eso, esas son las aventuras que uno se lleva. Así que desde la laguna de Zumpango, hoy en día se encuentra así. Y recuerda, cuida todos tus ecosistemas, tanto acuáticos como verdes. Porque son los que le darán un futuro a tu familia. Así que, desde la laguna de Zumpango, atrás de cámaras está Jessy y nos acompaña Marquito. Ahí está, verá. Así que, vamos, te dejo estas bonitas tomas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!